En Colombia, de pronto en los 70s, se trajo el concepto de monta estacional e intentó utilizarlo, pero no funcionó. Los parámetros estadísticos, los parámetros reproductivos, no acompañaron favorablemente ese concepto de monta estacional. Nosotros ahora estamos hablando de partos estacionales, que es otro concepto. ¿Cuál es la fundamentación del tema de partos estacionales? Tenemos tres elementos fundamentales en la nueva conceptualización. El primero es, hay que tener en cuenta el comportamiento de la nutrición del ganado. Una vaca flaca, de baja condición corporal, todo ganadero sabe que no le va a preñar. Entonces es muy importante la nutrición, la oferta de proteínas, energía, minerales. Segundo, el tema del anestro lactacional por la cría, cuando la hembra está en lactancia, tiene un destete muy largo, sobre todo en los llanos orientales, ve uno mucho de eso, desteta en el año de edad, y resulta entonces que la vaca está vacía hasta el año de edad, se desteta e inmediatamente se hace cargada. O sea que el anestro lactacional, por el tipo de destete que utilizamos en las fincas, es un segundo componente importantísimo a tener en cuenta en el tema de los partos estacionales y en la eficiencia reproductiva de las vacas. Y por último, el tercer componente del triángulo es el tema del estrés calórico, el tema de la termodinámica. Cómo estamos manejando el tema de la temperatura y la humedad relativa y su correlación con el desempeño fisiológico de las hembras. Qué sucede allá en el hipotálamo, en el hipófisis, y qué sucede con su desempeño reproductivo y productivo. Entonces vamos a desarrollar estos tres elementos para terminar al final con el tema de partos estacionales, explicándolo cómo funciona, cómo lo estamos utilizando en esta finca. Ya ahorita casi el 90% de los clientes directos de nosotros en consultoría están estacionalizados, todos. Falta, creo que unas o unas pocas fincas nomás. Derecho también está estacionalizado con muy buenos resultados, tanto en leche, en clima frío, como en clima medio, como en clima caliente, en producción de carne y en producción de ganado y de cría. Entonces en ciclos completos también es muy interesante el concepto.